La Federación Rusa es uno de los mayores productores y exportadores de las llamadas materias primas críticas, conocidas como CRM, por sus siglas en inglés. Estos materiales, según ha determinado la Comisión Europea, requieren de una atención especial debido a su importancia económica y al alto riesgo que supondría una interrupción de su suministro. Es por ello que el experto Fyodor Lukianov, presidente del Consejo de Política Exterior y de Defensa de Rusia, ha declarado que el papel de su país en la globalización resultó mucho más impactante de lo que se pensaba antes del conflicto europeo. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Prinza Alternativa. Necesita locutor de habla nativa en inglés. Requisitos Varón de voz gruesa, indispensable, amplia experiencia. Micrófono y computador en casa. Los interesados. Escribir a prensa.alternativa.produccion.gmail.com Frente a las miles de sanciones aplicadas por Occidente a la Federación Rusa, su primera reacción como era de esperarse fue ordenar el cese de las exportaciones de más de 200 productos que han provocado fuertes subidas en los precios de varias materias primas. Desde el inicio del conflicto europeo, los medios de comunicación occidentales han centrado su atención en el papel de Rusia como principal proveedor de petróleo y gas. Esto se debe a la gran conmoción que ha causado el incontrolable incremento de los precios de los combustibles, hecho que les ha impedido ver que Rusia exporta muchas otras materias primas y productos. Pero, ¿qué productos exporta Rusia y cuáles mercados dependen de ella? Rusia no solo es importante en materia de gas, carbón, petróleo y sus derivados, como la gasolina y el diésel. Rusia también es el primer productor de fertilizantes nitrogenados y el segundo de fertilizantes potásicos y fosforados. 25 países dependen de los fertilizantes rusos, entre ellos Brasil, primer productor mundial de alimentos. Asimismo, varios países de Europa del Este y Asia Central dependen de la importación de los fertilizantes rusos. De allí, la importancia de que sus rutas de abastecimiento no se vean obstruidas o cortadas por inhumanas sanciones para evitar que se produzca la tan ansiada crisis por una hambruna global. Interrumpir el libre tránsito de estos insumos tan esenciales para la gestión agrícola haría que los precios se elevaran. Esto se traduciría en mayores costos de producción y precios de los alimentos más altos para el consumidor. También podrían conducir a un menor uso de fertilizantes, lo que mermaría los rendimientos y la producción en la cosecha 2022-2023 y generaría un mayor riesgo para la seguridad alimentaria mundial en los próximos años. En lo referente a la producción de rubros alimenticios, la agricultura rusa ha dado un gran salto cualitativo en los últimos 30 años. Rusia aprendió muy bien la lección de los tiempos soviéticos, en los que había sido un importador neto de grano. En el 2000, la Federación de Rusia aún importaba el 50% de sus alimentos. Lanzó entonces un agresivo programa de desarrollo agrícola que incluía la meta de alcanzar la autosuficiencia en productos clave. Dentro de la economía rusa, el sector agrícola ha sido el más dinámico en los últimos años y tuvo un impulso adicional en agosto de 2014, cuando acicateado por las sanciones occidentales por la incorporación de Crimea, el gobierno prohibió la importación de alimentos. En 2017, después de sufrir tres años de medidas coercitivas unilaterales por parte de Washington, Europa y sus aliados, Rusia se convirtió en el principal exportador de trigo del mundo, por encima del país del Norte y Canadá, con el récord de 135,5 millones de toneladas de cereales. Rusia hoy representa una cuarta parte de las exportaciones mundiales de grano. En el ranking global, lidera en cebada, es el principal exportador de trigo, el segundo en girasol, el tercero en papas y leche y el quinto en huevos y carne de pollo. China es el principal destino de las exportaciones rusas, con un 14,9% del valor total en 2020. Le siguen Holanda con el 7,4%, el Reino Unido con el 6,9%, Alemania con el 5,5% y Bielorrusia con el 4,7%. Rusia también es el primer proveedor de Turquía, Azerbaiyán y Egipto y muchos países africanos dependen de los suministros rusos. En lo referente a los metales, Rusia es el líder exportador de paladio, platino, níquel refinado y diamantes. Además, es el segundo exportador de cobalto y vanadio, el tercer productor de oro, el cuarto exportador de aluminio y uno de los cinco principales productores de acero y cobre. Todos materiales indispensables en procesos industriales fundamentales para la humanidad. Se engañan europeos y angloamericanos cuando afirman que Rusia solo es importante en materia energética. El economista de Harvard y ex asesor del gobierno de Barack Obama, Jason Furman, describió a Rusia como una gasolinera muy grande, pero olvidó decir que está dotada de una tienda de abarrotes bien surtida, visitada frecuentemente por muchos países. En línea con esto, Fyodor Lukianov ha dicho que si la Unión Europea se fija un objetivo político claro de poner fin a la cooperación energética con Moscú, y a medio plazo lo consigue, esto exacerbaría el proceso de fragmentación del orden mundial, que ya está en marcha y que ha adquirido un carácter de avalancha en los últimos meses. Entonces, habría que preguntarle a los pueblos europeos a qué fragmento del mundo le gustaría pertenecer, una vez consolidados los polos de poder en el nuevo mundo multipolar que está en formación. ¿Querrán seguir siendo vasallos o preferirán vivir su autodeterminación? Europa acordó un sexto paquete de sanciones contra Moscú, cuyo principal elemento es una utopía que consiste en detener para finales de año las importaciones de petróleo ruso por vía marítima. Una reducción del 90% según la presidenta de la Comisión Europea. La estimación más realista parece ser propuesta por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que informó que se prohibirán dos tercios de las materias primas provenientes del país de los Urales. De acuerdo con Fyodor Lukianov, si Europa quiere evitar el caos en su cadena de suministros energéticos, deberá garantizar el reemplazo de los carburantes rusos con energías limpias producidas con esfuerzo propio y otras fuentes como Washington y Oriente Medio. Según Lukianov, la Unión Europea pretende hacer un esfuerzo por deshacerse de las materias primas rusas. Aunque económicamente esto es totalmente inviable y en su mayoría no es rentable, la fiabilidad y la rentabilidad de las alternativas se dejan de lado. Lo importante es complacer a Washington. Para hacerlo, Europa está dispuesta a pagar más y a asumir riesgos. Mientras tanto, los productos rusos liberados irán llegando a los mercados asiáticos, que están felices con esta situación porque tendrán una fuente de materias primas amplia, estable y barata. En los últimos meses ha quedado claro que el papel de Rusia en la globalización es mucho mayor de lo que se pensaba. El grado de habilidad y visión de futuro con que la propia Rusia ha asumido este papel es una cuestión aparte que seguirá siendo relevante incluso después de un posible divorcio de Europa y un matrimonio con Asia. En cualquier caso, dice Lukianov, que el cambio en el equilibrio político entre los países euroasiáticos afectará a todo el orden mundial y no a favor de quien han sido sus líderes hasta hace poco. La cuestión más interesante en este contexto es si el liderazgo de los países occidentales seguirá estimulando el proceso descrito o si el probable cambio en el próximo período traerá consigo fuerzas con una lógica diferente. Seguramente que con Donald Trump al frente del país del norte, las cosas se harán a su manera. Esperemos que sea para bien. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande